Música Bueno, estamos en la parte final del programa ya con Jesús Faría, nuestra etiqueta Faría a la una. Preguntaron que por qué el gobierno no cierra esa página, la página Dólar Today. Mira, son factores de gran poder, económico, que da la fragilidad de la economía venezolana, como te lo explicaba en el interín, impactan gravemente en nosotros. Tú cierras una página, surge otra página, tiene una gran difusión mediática, hay grandes recursos financieros, incluso provenientes del narcotráfico, que se inyectan a través de eso y se aprovechan de una economía, una economía que está enferma por su rentismo, por su carácter especulativo y ahora por la debacle de los precios del petróleo. Se desplomaron los precios del petróleo y bueno, y nosotros hemos hecho el mayor esfuerzo para estabilizar la economía y lo vamos a seguir haciendo. Te lo aseguro, Lamir, que el año 2017 será el año de la recuperación económica. Ahora, sin el tema económico generando gran ruido. En noviembre del año que viene vamos a hacer un programa para decir si fue verdad. Mira, por aquí te dice el pótamo. No, en noviembre. Ah, antes, antes de noviembre. El pótamo de Kill, se llama este, ¿no? Camarada, debe mejorar el discurso, parece disco rayado, el pueblo tiene hambre. Te dice por aquí. John Restrepo, el señor Farida, diga hasta cuándo es culpa de la derecha, casi dos décadas gobernando, ¿será que le van a quitar tres ceros otra vez al Bolívar? Mira, efectivamente tenemos tres lustros y un poco más gobernando, pero que hay fallas estructurales de gran dimensión. Y nosotros, en algunas cosas no fuimos lo suficientemente contundentes. Por ejemplo, en el proceso de industrializar el país, no lo arrancamos y no lo desarrollamos con firmeza y con constancia. Pero eso de que el pueblo está pasando hambre, eso es una falacia. Aquí no hay una situación de problema. Es mentira que hay gente recogiendo comida en la basura. No, tú me estás diciendo que el pueblo está pasando hambre. El pueblo son 30 millones de personas. Yo niego de manera más rotunda que 30 millones de personas estén pasando hambre. Y también la tesis de que hay una situación de hambruna. Mira, aquí se empezó a hablar de narcotráfico vinculado al gobierno, una falacia terrible de la más ruina y de la más absurda. Y también se empezó a hablar de crisis humanitarias vinculado al tema de la hambruna. Bueno, a partir del momento en el cual los Estados Unidos y su diplomacia de boca de John Kerry, el vocero fundamental del Departamento de Estado, dijeron que solo intervendrían en Venezuela ante una situación de crisis humanitaria. Eso revela el carácter verdaderamente falaz y ruin de esta oposición, que se ha comportado como un peón, un apéndice de factores internacionales. ¿Tú sabes cuál es la principal fortaleza de la oposición? El apoyo a los Estados Unidos y la apuesta a que esta crisis que nosotros estamos derrotando se siga profundizando. ¿Tú crees que ellos pueden proponerle algo al país? ¿Tú crees que ellos le puedan proponer algo? Pero el presidente Maduro recibe acá rato a Tonchano y se comunica con Kerry. Es otra cosa, Vladimir. Es otra cosa. Son relaciones políticas y diplomáticas a las cuales nosotros no vamos a renunciar. Nosotros queremos las mejores relaciones con ellos. Yo estoy diciendo lo que ellos hacen hacia nosotros. Mira, Narcosilio dice, ellos dijeron que este segundo semestre, y esto es en Instagram, la economía se recuperaría. ¿En verdad le siguen creyendo? ¿Quién dijo eso? Dice aquí un señor en Instagram que se llama Marcosilio. No, no, no. Lo que nosotros hemos dicho, y lo sostenemos, y tenemos indicadores para ello, es que ya pasamos, la peor parte, la economía ya tiene el punto de inflexión en la línea ascendente y el año que viene vamos a tener un crecimiento económico. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de precios mucho más estables de petróleo, sobre la base de una política económica que se estará concretando en estímulo y en un marco que propicie y estimule el desarrollo de la fuerza productiva. ¿A cuántos kilómetros estamos de regresar al Bolívar fuerte aquel que se anunció? Eso va a ser muy complejo. Nosotros tenemos que ir a un proceso de estabilización de la economía. No tenemos que ir, estamos desarrollando ese proceso de estabilización. Y una de las variables fundamentales que tenemos que atacar, sin duda alguna, es la inflación. Ahora, los precios están incrementándose, pero pregúntate tú, ¿por qué están incrementándose los precios? Los precios incrementan por la vía de los costos, por la vía de la demanda, y sin lugar a dudas ahí hay presiones, pero fundamentalmente por la vía especulativa. Nada explica que los precios aumenten de esta naturaleza, salvo el carácter tremendamente especulativo y los impactos que hemos recibido. Mire lo que te dice Sandy Pérez, Sandy Pérez 13 en Instagram, dice, al señor le parece un exabrupto 14 mil bolívares diarios y yo gasté hoy 6 mil bolívares para hacer una pastica y apenas somos dos. ¿Cómo se nota que con tal de seguir en el poder son capaces de tapar el sol con un dedo? No, yo ni siquiera le voy a prestar atención a esos comentarios y no sé ni siquiera por qué lo lee, Blamey, porque estamos discutiendo de cosas serias, serias, que tienen expresiones generales y también tienen... No, pero la gente vive su realidad, Jesús. Espera, espera, que te contente. Y también tiene expresiones concretas. Aquí nadie ha negado que hay inflación, aquí nadie ha negado que hay problemas, aquí nadie ha negado que hay un proceso de perturbación grave en lo político, en lo social y en lo económico. Pero ninguna de esas personas reconoce el enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno para superar esa situación, pese a las restricciones, 75% de las divisas hemos perdido. Cualquier país estuviera sumergido en una situación caótica de todo punto de vista. Eso lo ha impedido el gobierno revolucionario. A ver, ¿por qué no dice esa persona que aquí se han incrementado los salarios en cuatro oportunidades? Si es cierto que la inflación sigue aumentando, pero sin esos incrementos salariales, las condiciones de vida de los trabajadores si hubieran sido sepultadas, hubieran sido fulminadas. ¿Por qué no le reclama esa persona a la fuerza de la oposición que ellos no hacen absolutamente nada? Por contribuir, ni siquiera hacer contribuir a resolver un problema que los aqueja a ellos, que ellos mismos también han promovido y que también sería de beneficio para todo el país. Una fuerza política tiene que pensar en el país, sobre todo aquella que aspira a ser gobierno. Entonces, están absolutamente descalificados para gobernar este país. ¿Cuándo lo invita otra vez? Cuando usted quiera, queda mucho tema. Bueno, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Jesús Faría fue nuestro invitado de hoy. La etiqueta Faría Laguna estuvo muy bien colocada. De primero estuvimos, estamos todavía. De primero, bueno, gracias a toda la audiencia por escribirnos. Está como cañonero. Ah, bueno, así es, bueno. Y como los tiburones de la guaira ahora. Bueno, yo soy de los leones, pero ya volveremos. Bueno, quédense ahora con Julio César Pineda y su brújula internacional. Gracias a eso. Saluda a Julio César en alemán. Saludamos, ¿no? En alemán, no, porque parece que se le olvidó el alemán, Julio César. La última vez estaba hablando en alemán y no me entendió nada. Alex Agute, my friend. Eso quiere decir que nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.